Uy, todo mal, malísima. ¿Esta qué? Este medio bueno. No. Por ahí. No. Ahí más o menos. No. Uy, mira esa. ¿Es ahí? Ay, no, qué tal. Uy, qué feliz, muy feliz. Qué feliz, muy feliz. Qué feliz, muy feliz. Gracias. A ver, a ver, un momento. Yo siento como un sinsabor. Cuando se montó un nuevo gobierno, celebramos, aplaudimos y esto lo hacemos con cada mandatario. Pero, ¿qué ha pasado con la comunidad sorda en Colombia? Dormidos, manicruzados, relajados, esperando que hagan algo por ellos. Pero si vemos el movimiento de mujeres, saben de derechos, están empoderadas y han crecido a razón de su incidencia. Igual pasa con las comunidades indígenas y también con la comunidad afro. Han progresado por incidir, igual que la comunidad LGTBIQ. Alrededor hay muchos logros, pero ¿y la comunidad sorda qué? En la misma pasividad, toda una pérdida de tiempo. Sí. Nosotros como comunidad sorda hemos incidido en muchos cuatrenios de gobiernos, pero no nos prestan atención, nos ignoran. Y estas acciones se vuelven tan repetitivas que ya estamos cansados. Tienes razón, es verdad. Pero miren, no podemos desistir de las acciones de incidencia. La comunidad sorda, junto con las asociaciones, deben seguir en esta lucha para captar la atención del gobierno y que nos conozcan, sin importar que la administración cambie cada cuatro años. Esto hace parte de la formación, de las luchas. Es cierto, vemos en redes sociales un sinnúmero de quejas de todo tipo que no tienen mucho efecto. Así que tú, 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 yo, todos, debemos ser equipo y hacer el mismo ejercicio cada cuatro años con el nuevo gobierno. Incidir unidos, tenemos que seguir con eso. Así es. Sí, sí, claro. Gracias.